Leandro, imagino un momento especial para vos, imagino el dolor, te pone mal anímicamente, no solo a vos sino al plantel, pero bueno, en el caso tuyo de ser familiar de Pablo, ¿no? Sí, sí, la verdad que por ahí hoy me toca entrar y la verdad que no es de la manera que uno quiere, más como me toca vivirlo de cerca por lo que le está pasando a Tomate, así que bueno, nada. Todo le estábamos dando fuerzas y ánimo para que le pase lo mejor posible y esté bien de la cabeza, más que nada. Al parecer juegas vos. Sí, sí, no sé, hoy estuvimos haciendo un ratito de fútbol, creo que bueno, si me toca estar ahí como la otra vez, tratar de aportar lo que me pide Carlos dentro de la cancha y bueno, como te decía, uno está para sumar. Bueno, todo sea por el equipo, porque por ahí no te vio cómodo uno contra Atlético de Rafaela, sabe que tenés otra posición dentro de la cancha, pero bueno, insisto, todo sea por el equipo. Sí, 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 estamos pasando por un momento que le tocó la lesión ahora de Pablo, del Chopi, que se volvió a resentir. Bueno, la falta de jugadores en ese puesto, bueno, me hace que tenga que retroceder ahí en el campo y bueno, uno trata de hacerlo mejor y como estar a disposición de lo que pide el técnico. Aparte va a estar...